Dicen que si lo pusieran a pelear contra Superman, le ganaría sin problemas. Es también el personaje de anime preferido de chicos y grandes en todo el mundo. Se trata de Goku, el guerrero Saiyajin de Dragon Ball. Y sí, hoy vamos a dibujarlo. Pero antes, aquí les van 10 datos curiosos que quizá no sabías de Goku. Corre el rumor de que Akira Toruyama, creador de Dragon Ball, tenía pensado en un principio que Goku fuera mujer. Goku, o Kakaroto, es un personaje tan famoso que incluso en Japón celebran el Día Nacional de Goku, el 9 de mayo. Como les decía, el nombre real de Goku en su planeta natal es Kakaroto. Se trata de un juego de palabras en japonés que significa hijo del gran cielo alto. Goku tiene 7 diferentes fases de transformación. Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, 3 y 4, Saiyajin Dios, Ultra Instinct y Osaru. Ya saben, cuando se transforma en un mono gigante. La pelea de Goku contra Freezer, cuando se convierte por primera vez en Super Saiyajin, dura más de 4 horas. Se dice que es la pelea más larga en la historia del anime japonés. La voz de Goku en su versión latinoamericana la hace Mario Castañeda. También es recordado por hacer la voz de Kevin Arnold en el programa de los Años Maravillosos, aunque es probable que seas demasiado joven para reconocerlo. El primer capítulo de Dragon Ball salió al aire el 26 de febrero de 1986 en Japón, pero en México pudimos conocer a Goku hasta 1993. ¿Por qué el pelo de Goku se vuelve amarillo cuando se transforma en Super Saiyajin? La respuesta es que los creadores del cómic tomaron esta decisión porque se ahorraban mucho tiempo y tinta. Goku lanza el poder de Kamehameha 97 veces entre Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Existen 61 videojuegos de Dragon Ball y todos son de peleas, excepto Dragon Ball Z, el más reciente, que recrea la historia original del cómic y la caricatura. ¡Listo! Ya sabemos un poco más sobre Goku, así que toma tu lápiz y papel porque vamos a dibujarlo. ¡Gracias!